Tenemos aquí a nuestros invitados en esta mañana. Larisa, se va a estar, qué gusto saludarte. Marisa Gotez y al maestro Javier Valenzuela. ¿Cómo estás, maestro Javier? Buenos días. Tenemos una semana muy especial. Cuéntanos un poquito cómo viene esto, Larisa. Pues en esta semana estamos, es la semana de la discapacidad, de la inclusión, como gusten cada quien, cada quien le pone, ¿no? Entonces vamos a hacer una serie de, vamos a tener una serie de eventos. Y estamos en coordinación con ellos, Lunisone, DIV, todos juntos con CAM. O sea, va a estar muy bonita toda la semana. Correcto. Si ponen la imagen de semana tres, por favor. Miren porque ahí tenemos el programa, sí, como viene. El día miércoles. El día miércoles. Esto es muy importante, ¿eh? No, semana tres, por favor. Miren, seguidos con eso. Esto es, va a haber ponencias, etcétera. Ahí sí nos puedes ampliar. Miren, está participando el CAM, el Centro de Atención Múltiple, ¿verdad? Sí. Donde tú eres directora, Marisa. Sí. Está en la Universidad de Sonora, el DIV, obviamente. Y bueno, es muy importante esto. Será el miércoles del 29 de noviembre en el Auditorio Cívico Municipal, José Jesús Palacios Lares. Si las trabajo, habrá inauguración de los trabajos. A las 10 de la mañana, el taller de Estrategias para la Inclusión de Alumnos, con TEA, dirigido por profesionales y estudiantes universitarios. Tallerista, maestro. Y es lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Es Wisi. Maestro Manuel Esquer. Manuel, sí. Wisi. Para no equivocar. Para los náhuatl, son muy malos. Que es director general de Educación Elemental de la Secretaría de Educación y Cultura. A las 3 de la tarde habrá una conferencia de duelo en personas con discapacidad, conferencista, la donotóloga, Lucía Bravo, dirigida a madres, padres, tutores, profesionales y estudiantes universitarios. El jueves habrá eventos deportivos en realidad, profesor Eduardo Gómez, de 9 a 2 de la tarde habrá convivencia deportiva, participantes, niños, adolescentes y adultos de educación especial. Habrá feria de información y de servicios. Y el viernes, primero de diciembre, a las 4 de la tarde. Es viernes, ¿no, verdad? Sí. Viernes primero. Viernes ya, mire que maquillito. Ah, primero. Yo lo estoy envejeciendo. A las 4 de la tarde el desfile de la inclusión de la plaza 6 de abril a la Concha Acústica del Pueblo Viejo. Qué bonito, ¿eh? Va a ser muy bonito. Y a las 5 de la tarde muestra de talentos en la Concha Acústica del Pueblo Viejo. Todo esto, estos días, a partir del miércoles, jueves y viernes. Está muy, muy bien. Y ahí están nuestros, la gente, las instituciones, mejor dicho, que las instituciones, las nueve, las gentes del DIF, la universidad, qué bueno que está incluida la Universidad de Sonora, me da mucho gusto. La zona 11, ¿eh? Ajá, 11 de educación especial. Y el CAM Jorge Nieblas Pino. Qué bonito esto, de verdad. Cuéntanos un poquitito qué es lo que estamos viendo. Les pedo a Marita la palabra. Muy bien, parece que ahí tenemos la semana a dos. Sí, muy bien. Pues mira, como dice ahí el programa, el día miércoles a las 9 de la mañana, iniciamos en el auditorio cívico, pues empezamos la inauguración, pues, con las autoridades que, pues, se han involucrado en todo esto y que siempre están bien presentes. Este año, pues, nos reunimos varias instituciones lideradas por DIF, y cosa que nos dé muchísimo gusto porque, pues, mayor proyección, ¿no? En todo, ¿no? Y apoyo. No, el apoyo, la proyección, todo es muy diferente a cada quien hacer como su propio evento, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros muy contentos, educación especial, CAM. Así que, bueno, el miércoles empezamos en el auditorio. Bien, el maestro Manuel, al que mencionabas, él es director de educación elemental y es una persona con especialidad también en autismo, ha hecho un manual muy importante. Ahorita hay mucha dificultad en el apoyo en ese sentido, y los docentes de escuela regular, preescolar, primaria y secundaria, pues, requieren mucho apoyo en ese sentido para atender a los niños que ya están en sus grupos. Entonces, lo traemos a él para trabajar directamente con todos los docentes. Ese día, la mayoría de los docentes no van a ir a su grupo. De los niños que tienen, de los maestros que tienen algún niño con autismo, ¿no? Van a estar ahí para estar siendo capacitados cuatro horas. Así que va a ser de lujo, el taller de lo mejor. Después de ahí, seguimos por la tarde para apoyar también a madres, padres que viven con alguna discapacidad y, pues, aún viviendo los procesos de duelo. En todo esto están invitados también profesionales porque todos vivimos el duelo junto con las familias, ¿no? Así que debemos de estar muy bien informados, capacitados de cómo vivir, guiar, orientar y acompañar a las familias en esa situación. Me llama mucho la atención la palabra duelo. Es como una pérdida, pues. Claro, claro. Una persona a veces que recibe a un bebé, pues, está esperando un bebé dentro de... Los parámetros. Exactamente, normal. Y, bueno, a veces así lo ven, pero... Como un duelo. Exactamente. Entonces, al rato, cuando alguien le dice, tiene esto o le pasa esto, algo no está bien, empieza un dolor. Claro. Y una negación, ¿no? O sea, y llegar a la aceptación para los papás. O sea, simple y sencillamente el que te digan, tiene TDA. Hay papás que dicen, no, es que es travieso, inquieto. Pero es muy diferente el travieso, inquieto, como antes les decían, es burro. Burro no pasaba a la escuela, pero había algo más, pues, que no te deja seguir, pues. Qué difícil, ¿verdad? Es difícil. Así que entre más trabajemos este tema, mejor. Sí. Y además que hay tantos, entiendo que es como una especie de espectro, ¿no? Es como niveles, no necesariamente es como, todos son iguales, no, no, no. Hay muchos efectos ahí. En cuestión del autismo. En cuestión del autismo, sí. Aunque en esta semana estamos trabajando, la semana de la discapacidad, y discapacidades hay muchas, y de la inclusión, ¿no? Estamos hablando, es una semana que hablamos que Caborca es un Caborca inclusivo, ¿no? Estamos trabajando mucho en función de esto, porque hay muchas discapacidades, trastorno del desarrollo, discapacidad intelectual, discapacidad visual, auditiva, discapacidad múltiple, motoras. Bueno, no, 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 y la verdad, como dices, o sea, hay todo tipo, pero ahorita lo que se ha incrementado, o quizá porque ya hay más información, las personas son más abiertas, los padres, todo, lo que es el autismo, ¿no? Mucho autismo, mucho déficit. Entonces, es muy importante que los maestros estén bien capacitados, la verdad, porque si todavía te sigues topando en las escuelas, este, pues, regulares, ¿no? Ya sea de gobierno o privada, con ese, con esa aceptación, ¿no? Y la negación a veces de parte de todos, ¿no? De todo. Javier, yo te he visto trabajar durante muchos años en el deporte adaptado, como le dicen, pero con niños con discapacidad, que tú los vas haciendo tirando, va, la tirada, bueno, aquí los hemos tenido muchas veces. Exactamente. Y digo, ah, la escalera, el nombre la sube y la baja con más facilidad que yo. Es increíble el trabajo que haces, Javier, con estos niños, que además todos medallistas, veo que el Iguanes los va a reconocer, te van a reconocer a ti como entrenador. Me da tanto gusto que haya esto en Cajorca, que Cajorca verdaderamente es un ejemplo en cuestión de deporte. Mira, Abraham lo dice muchas veces, Cajorca es la capital del deporte. Y no es un eslogan, realmente, si somos, en muchos sentidos, un lugar muy poderoso para hacer deporte. Sí, pues mira, antes que nada quiero comentarte de que por parte de nuestro presidente municipal, Abraham Cubano Miel, la verdad que tenemos un gran apoyo en este gobierno para las personas con discapacidad, como nunca se había visto. Y sobre todo, no porque esté aquí presente la señora Larita, pero que también le doy mucha lata y con enlace con Max, ¿no? Entonces, la verdad, eso es parte de lo que ellos son capaces de lograr. Y como les digo, es la ficha técnica de ellos de decir, aquí están las personas con discapacidad, cómo sobresalen, todo lo que han logrado. El mínimo esfuerzo se le tiene que reconocer. Y sobre todo, el estímulo que se le da a diario, el compromiso que hay para que ellos se sientan autónomos, unas personas independientes, sobre todo. Y en esta ocasión, pues nos toca, por parte del Instituto Municipal del Deporte y en el área del Deporte Adaptado, pues sumarnos, sumarnos a este tipo de organización, este tipo de fiesta de convivencia para las personas con discapacidad. Y pues al Instituto del Deporte nos toca organizar lo que es el evento deportivo, ¿sí? Entonces, donde convocamos a los niños, yo en una reunión yo le decía a los directores, porque me invitaron a ir a supervisión a una reunión, yo le dije, convoquen a todos los niños. Sí, yo sabemos que es difícil por la cuestión de los permisos, por una serie de cosas, pero los padres de familia, los padres de familia son los que pueden, la carta principal para que puedan llevar a sus hijos. Y observen, aparte de lo educativo, qué otras capacidades físicas también pueden desempeñar ellos. Entonces, este evento lo vamos a tener el día 30, jueves 30, a partir de las 9 de la mañana en la unidad deportiva Los Campitos, en Los Campitos, ahí lo vamos a hacer. Entonces, lo cambiamos de la pista 6 de abril para este lugar porque es un poquito más céntrico, se les facilita mucho a los padres de familia para tener el acceso, por la cuestión de que pueden decir, ¿sabes qué? Dame el permiso media hora o una hora para ir a correr a mi hijo. Entonces, lo hicimos ahí. Entonces, la verdad que el Instituto Municipal de Deporte está muy comprometido y la verdad que tenemos una gran encomienda que nos ha hecho siempre nuestro presidente decir, hay que brindarles todo el apoyo, hay que, en cada evento que se realice, o sea, ahí estamos. No, no, pues sí, no, no, el discurso de que, sí, no, 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 no. La verdad que, pues sí, tú ya sabes, ¿no? Le hicieron mucho apoyo y la verdad, pues de eso se trata, o sea, somos un municipio y hay que trabajar en gobierno, instituciones privadas, o sea, sector público, o sea, todo, sociedad en sí, ¿para qué? Para caminar, para crecer como municipio, ¿no? Y, pues, por ejemplo, del lado de DIF, pues, es parte que nos toca y a veces, pues, no tenemos la capacidad para abarcar tantas cosas, tanto, 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 entonces, pues, hay que unirse, ¿no? O sea, qué padre que esta vez, o sea, que ha habido muy buena comunicación con el CAM, Marisa, o sea, excelente, excelente maestra, muy puesta siempre en actividades, así es. El maestro, pues, ni se diga, tengo años conociéndolo y, pues, ya me ha tocado y, por ejemplo, pues, esta vez, pues, lograron hasta que lograron, lograron, ahí estuvieron, no quitaron el pie y, pues, con, o sea, de veras, o sea, adelante y les, por ejemplo, ahorita tienen el camión de DIF, que les está haciendo una ruta a los niños para que vayan a la escuela. Y me dicen, pero es que no es, no es del, no les toca a ustedes, o sea, todo mundo, eh, se van con, con esto de que CAM es parte de DIF, ¿no? Le digo, o sea, no es de DIF, no es, no es institución de nosotros, pero, pero es, pero con mucho gusto. ¿Por qué? Porque, pues, brindan el servicio. Nosotros, como, como, como gobierno, pues, no tenemos una, una escuela de educación especial, ¿no? O sea, que sea parte de nosotros, entonces, pero está, eh, está CAM, entonces, pues, hicimos todo lo posible y vimos cómo, cómo manejar esa parte, ¿no? Y, 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 este, y, pues, sí, o sea, muy contentos y, pues, a veces, sí, tiene que salir el camión y, ay, las mamás ponen así, pero, pero volvemos, ¿no? Y, y se les está, se les ha brindado mucho apoyo. ¿Sin un costo extra? Este, lo pagan, eh, sí, es una cuota simbólica. Mínima, simbólica. Es una cuota simbólica, todos los días pasan por toda la ciudad, eh, están, eh, transportando alrededor de veintitrés a veinticinco. Niñas y niños y jóvenes. Sí. De todos los niveles. Porque, pues, en CAM tenemos todos los niveles, hasta adultos, diariamente. Nada más los miércoles van a Cris, Hermosillo. Ajá. Cosa que, que, cosa que se aplaude también, ¿no? Pues, perfecto. Y, y lo, el resto de la semana, eh, van por los niños, los llevan puntualito a la escuela. Y a las doce, quince, ya está el camioncito ahí. Y ellos, además, son felices porque ellos se pasean, olvidate, no se sienten los niños. Así que, bueno, apoyados, apoyadísimos, la verdad. Qué, qué bien, qué bueno, me da tantísimo gusto escuchar esto. Y otra, otra parte muy importante, y qué bueno que están ustedes aquí como muy comprometidos y que conocen muy bien el tema. Tenemos que ir a educarnos a nosotros. Así es. Yo lo primero que pensaba, eh, lo hablaba con mi señora, era que ahora que van a hacerlo de las calles estas principales, que van a, promovieron hasta las banqueras, hasta eso va a quedar nuevo. Sí. Nuevo, me imagino que el proyecto incluye todo adaptado para personas con, con discapacidad. Sí, pues sí, sí, la verdad que sí, sí, sí hace mucha falta, porque todavía tenemos, pues sí, en muchas partes, ¿no? Más que aborca, o sea, que no, no pueden pasar, ¿no? O sea, las rampas son, y si te fijas, ya se ha estado implementando en varias, o sea, sí, hay ya varios negocios y todo. O sea, sí se ha ido cambiando las banquetas, ¿no? No, no, no más de estas calles, sino en otras, yo ya, pues ya es más común ver la rampa, ¿no? Y también los estacionamientos, me acuerdo que al principio cuando nos pintaban a su vez, ya, no, 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 ahora ya todos tenemos esa cultura, ¿no? Que no se montan carísimos, si no lo haces, pero, pero qué bueno, qué bueno, es la manera de decir, si no lo aprendemos, sí. Y yo le digo, ¿qué es sucio los mexicanos? Le digo, no, sucio, le digo, yo cuando voy a Tuxón, veo que los mexicanos son ordenados, limpios, son capaces de tragarse a su basura, si es necesario, pero allá no tiran un papel, pero aquí. Todavía hay personas así, ¿no? No, sí, 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 yo ayer pegamos, mi voz así se hacía sobresalir, estamos en la carrera por un caborca limpio y la gente dejaba tiradas las cosas y le decía, o sea, no, no me recojan, que la gente lo recoja y usted, a los niños que ayudaban, y que la gente lo ponga en la basura, ustedes no me recogen a una adolescencia. Y todos volvieron así, ni modo, es incómodo mi comentario, pero no, aquí no, y la gente tiene que levantarse y tirar su basura. Sí, así es. Así pasó ayer el comentario porque le dijimos a una muchacha, oye, mucha gente, que hay un papel, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, a ese le cayó un papel, entonces, es parte de, ¿no? Y ahorita lo que mencionas sobre la cuestión de la concientización, la sensibilización, que es tan importante, Luis, porque, mira, ahorita actualmente, la utilización del cajón azul, yo pienso que ahí debemos hacer mucha conciencia. Cuando se proporciona un tarjetón, que esto yo lo he platicado ahí con Alejandro, entonces, ¿qué tan importante es de que concienticemos a las familias? Porque puedes tú tener, ir a tramitar un tarjetón por una situación, una discapacidad, una lesión que puede ser únicamente temporal, ¿sí? Pero si te lo dan por tres meses, no sé si tengas que entregar ese tarjetón o tengo un vencimiento ahí, algo así mencionaba Alejandro, pero lo siguen utilizando. Entonces, una de las indicaciones y las reglas ahí, y por, ¿cómo podríamos decirle? Por cuestión moral, es de que si tú no llevas a la persona con discapacidad, que es el motivo por el cual lo tiene, o en su momento tú mismo, como que vas manejando, lo tramitaste, si ya no lo requieres, pues no te estaciones en un cajón azul. De igual manera, si no llevas a la persona, no lo hagas, no lo utilices, aunque lleves colgado el tarjetón, o aunque tengas en la placa, ¿sí? Entonces, es lo que se ha, y muchas veces se ha presentado en el ayuntamiento, y que en una ocasión, le pregunté yo a una persona, oye, le dije, con todo respeto, le dije, pero, ¿y la persona con discapacidad que, por el motivo que se estacionó? No, no, y pues está en la casa, y que, pero, no, le dije, no puede usted estacionarse nada. No, pues entró al ayuntamiento, ya por cuando llegó, estaba la multa. Entonces, o sea, es parte, ni modo, si es parte de la cosa. Sí, es cierto, o sea, sí podemos, o sea, nosotros, a mí me tocó, por ejemplo, mi mamá traía, pues, su carro, traía placa, y, pues, cuando la llevábamos y todo, pues, sí, nos estacionábamos, pero si yo andaba con ella, yo procuraba, o sea, si yo por algo traía yo sola el carro, o sea, no utilizarlo. Claro, es una cuestión de moral, de ética, de humanismo, de respeto, así es, sí, está hecho esa placa para una persona con una discapacidad, punto. Si tú no tienes una discapacidad, pues. Sí, o estacionarte a un lado, o sea, a un lado de la, está construyendo la, la rampa, pues, también. Una duda razonable, todos podemos ir a estos eventos. Sí, todos están invitados, y pues ese es el, el fin, ¿no?, de estar aquí contigo, informarles, invitar a toda la gente, todos pueden ir, o sea, pueden ir a la inauguración, a las pláticas, pues pueden acompañarnos a las, a las, pueden acompañar a los jóvenes, a los niños, a las competencias, va a haber, como dice, una feria de, informativa, o sea, va a estar muy bonito todo el evento, y el día viernes, pues, invitar a todos a, a salir, a participar en el, en el desfile, ¿no?, y quien se quiera sumar con asco, ¿verdad?, o sea, con algo, algo alusivo a lo que es la discapacidad, pues, adelante, bienvenidos, y, y pues van a estar muy bonitos, allá en la Concha Custa, y que, si, como ves, ahí va a haber talentos, va a haber, un festival, un festival artístico, donde van a estar participando varios niños, y aparte, ese mismo día, pues, como siendo día primero, eh, pues, ahora sé que vamos a hacer el encendido del árbol. Ah, muy bien. Aprovisando la ocasión, y quisimos, desde el año pasado, ¿no?, dice, ahora, pues, se ve muy bonito, o se nos gustó, o sea, creo que todo el mundo se, se, les gustó mucho como lució la plaza, ya, Pueblo Viejo, entonces, bueno, pues, que es el día primero, el día que se enciende el árbol, ¿no? Excelente, tiene más sentido. Y, mira, ahora tocó, o sea, curiosamente, o sea, nos tocó, pues, que va a ser este desfileno, entonces, también, pues, invitar a la gente que vaya, y, y. Otra duda tengo yo, esto es, eh, ¿se hace en Cabor, que se hace por el país? Normalmente se hace en todo el país, son fechas en las que se procura que se esté, no sé si todos los ayuntamientos, ¿verdad?, participan igual. Yo creo que, no, pero al menos Educación Especial procura promover, proyectar, sensibilizar en esta semana, ¿no?, hasta, esto había el 3 de diciembre, pero aquí en Caborca, pues, siempre, siempre ha sido un festejo importante. También, eh, como decía la señora Larisa, el, va a haber una feria de servicios, esa, creo que nos faltó decir, va a ser el día jueves, el jueves 30 de diciembre, es importante también mencionar, porque van a estar algunas instituciones mostrando, exponiendo los servicios que tienen para la comunidad que vive con alguna discapacidad o condición, va a estar, este, el distrito sanitario con el área de nutrición, epidemiología, tecnología, eh, CAPA, también va a estar UBR, este, Comudis, eh, explicando sobre todos los procesos de becas y de credenciales, va a estar, eh, Bienestar, también, explicando los tipos de apoyos, de beca, van a tener, todas las dudas que tengan ahí, se pueden acercar, van a tener su mesa de servicio, de exposición, va a estar el Instituto OSIT, es un instituto particular, va a estar equinoterapia, Unison, proyectando algunos, eh, trabajos que hacen los alumnos, está participando muchísimo Unison en todo esto, los alumnos van a exponer materiales didácticos especiales que han hecho adaptados para las niñas y niños con alguna discapacidad, eh, va a estar, bueno, educación especial también, va a estar mostrando sus servicios, también las mamás AME, es una asociación, un grupo de mamás, se llaman mamás especiales, que van a estar también dando su apoyo a la comunidad y explicando, pues, las luchas y los procesos que ellas están llevando para, este, abrir más, este, espacios, ¿no? Qué interesante eso de las madres, eh, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, pues, ahí está, miren, todo, todo el programa listo para esta semana tan, tan especial y que siempre, mmm, bueno, a mí, a mí me encantan todos estos temas porque mi mamá era maestra de educación especial en sus, en sus años, uy, en los años, finales de los cincuenta, sí, siempre dicen, ya, Gloria, era la única en su joven que tenía esa especialidad. Hablando de finales de los años cincuenta, sí, era algo así como, wow, y, y lo estudió en, en, en UCLA, en aquellos tiempos que no se hablaba de educación especial. No, 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 al contrario. No, a mi mamá, no, no, escondían a las personas. Era una cosa tan, tan penosa. Entonces, como yo vi tantos niños en mi casa y porque mi mamá le ofrecieron chamba en el otro lado y prefirió quedarse acá, pero, pero, eh, bueno, siempre admiré esa, esa parte del trabajo de mi mamá y siempre, para mí, es muy especial hablar de estos temas en donde, eh, era muy penoso primero, me decía, hay que atenderse, esto se tiene que ver, se tiene que respetar, etcétera, etcétera, y, y, sí, era, era la gente que nos escondía, nos escondía en aquellos años. Sí, ya. Hemos avanzado un boche, eh, no hace tanto la gente de la Viviana escondía hasta escrito. No, sí, cierto, o sea, sí se ha adelantado, nos falta mucho, pero sí se ha, sí se ha adelantado muchísimo, ¿no? A como, a como estamos en otros países, pues es, es muchísimo más el, todavía lo que, lo que se les ofrece, ¿no? Pero México, sí, sí ha estado. Pero ahí vamos, mira, con personas que están ahí todo el tiempo y con ganas de, de ayudar, porque sí es pesado, o sea, sí es difícil apoyar, o sea. Por supuesto, claro que sí, y como dicen, no nomás es la discapacidad que tengan, son emociones, tu forma de, los papás, o sea, la familia, o sea, es muy difícil toda esa parte. Sí, y como hacen falta, maestros, eh, del, ¿cómo se llama? USAID. USAID. USAID, sí, sí. Muchísima falta, de verdad, necesitamos un gran presupuesto para eso, ojalá se fijara más el gobierno en esto, y el gobierno federal, ¿no? Que ponen la alarma, sí. Y sería muy importante que verdaderamente hubiera mucho más apoyo. Sí, falta. En esta parte, sí, falta muchísimo, muchísimo, es, es muy pequeñito, es prácticamente nada lo que se está haciendo, pero ojalá con presupuesto y buenos maestros y todo esto, se puede lograr. A mí me ha tocado un comentario, aparte, o sea, en esto, ¿no? Ir a Hermosillo, y me ha tocado como dos veces ir ahí a las oficinas de Edith Sonora, y de hecho ahí trabaja un joven, no sé si les ha tocado verlo, y sale mucho en las páginas de Edith, él trabaja ahí en Edith Sonora, y él te recibe, y todo muy atento, eso es un joven que tiene síndrome de Edith, y no lo vieras trabajando, es un señor así, todo él muy propio. Muy repetitivo. Y ya les ofrecieron de tomar, y ya, diferentes cosas, sí, me ha tocado verlo. No, 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 es en las oficinas, o sea, muy, muy, muy atento, muy desenvuelto, vamos a esto, pues, de que en la familia, los papás, o sea, de uno está, que vayan a la escuela, que aprendan a ser útiles, porque, pues, pues, no sabes si tu papá vas a poder durarle toda la vida a ese niño, ¿no? Entonces, pues, te tienen que defender, pues, él trabajando, él tiene sus horarios, él va, y me ha tocado verlo también en eventos, los eventos que hace Edith Sonora, o sea, que hemos ido así, él anda ahí acomodando, dando copias, papeles, ¿no? Verdad, realmente, algún momento internacional. Sí, claro. Voy a leer comentarios, Silvia Mendes, dice, un gran evento, mucho que aprender para crecer. Con una inclusión real. Felicidades por la unión para este tipo de exposición a temas de gran... Pues, ¿no? El término de Cabor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Siempre es duro, dice, buenos días, Luis Ernesto, saludos a la incansable primera... Coméntale que sí, ¿cómo va el proyecto de la Casa Hogar Niños? Desde el desierto que está en el abandono, las instalaciones serían un muy buen refugio para personas en condiciones de calle, para estas gérdidas temperaturas que tendremos. Saludos al personal del Dictabor, ¿cómo me quedó el del sombrero? Le tocó, le tocó estar en la junta de los lunes de Dictabor. Bueno, la quino terapia es buenísima, pero bueno, que hagan estos eventos, qué bueno que hagan estos eventos, toda la gente coincidiendo, sí, efectivamente, de eso se trata, y no solamente no se trata de los eventos, se trata... El evento en sí puede suceder, y que bueno, pero tenemos que aprender nosotros, que no estamos educados o educarnos en este tipo de situaciones, ¿por qué? De otra manera no podemos... Y darle más difusión para que más gente participe y se vaya haciendo esa costumbre, ¿no? Que se sumen. Sí, y ya lo que dice ahí el semino, lo que pasa es que este lugar no es en sí del gobierno, de ayuntamiento, de DIF, este proyecto empezó, lo crearon, creo, es pues unas personas, un grupo de personas, ¿no? Sí, un poquito tejera, etcétera. Es algo particular, entonces, creo que estuvieron ahí, o iban a estar, no sé bien exactamente, pero creo que estaba atendido por unas madres, ¿no? Sí, unas monjas. Y era para, lo hicieron creo que para niñas, ahora, este, algo así. Entonces, pero pues bueno, en fin, no sé qué pasó, hasta ahí quedó, y la verdad, pues, o sea, yo sé que está ese lugar, pero pues no es de ayuntamiento. No puede disponerlo. No podemos disponer de ellas, ¿no? Qué padre, ¿no? Poder echarlo a andar, este, pero sí, sí nos faltan, nos faltan algunos centros, y ahí estamos, y no quito el dedo del renglón, ahí estoy buscando, y nos faltan lo que es para, para jóvenes, nos falta un, un, pues, como una casa hogar o un albergue temporal o algo, para jóvenes de 12 a 18 años, que la verdad, pues, cada vez se incrementa más los casos de ellos. Y, pues, Luis, la caso, la, la, la casa hogar nosotros es hasta los 12 años, de 0 a 12 años, y entonces, híjole, nos vemos así en una, en una desesperación que, que hacemos, tenemos que, obviamente, tienes que, cuando tienes que, que retenerlos por alguna situación, pues, es en moverse lo más rápido y buscar un lugar que no está aquí en Caborca, ¿no? O sea, tenemos que buscar lugares que son pocos los que hay para jóvenes en, en el estado y en el país, ¿no? Entonces, y cuesta trabajo que te los acepten. Entonces, sí, a veces, pues, nos tenemos en ese. Hay límites. Hay límites y, la verdad, es que hace mucha falta, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y para adultos también, para adultos mayores también. Sí, también, también, también. Lo que pasa es que, mira, pasa algo, y aquí es una parte muy, muy importante. Si no tienes tú los documentos del edificio a tu nombre, o sea, en el gobierno municipal o lo que sea, no vas a recibir apoyo. O sea, el gobierno te va a decir, ¿por qué le vas a meter dinero a eso? Que no es tuyo. No, 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 no es así el programa. Y no te da. Así, así pasa. Por ejemplo, por eso la Casa de Cultura, a veces la gente dice, ¿por qué no tumban todo? ¿Por qué se tumban todo? ¿Por qué no es el ayuntamiento? Es incomodado, lo que sea, de buena intención, lo que sea. Muy bien, desde 1997, por allá, 98. Pero hasta ahí no puede el gobierno de ninguna otra esfera que no sea municipal, meterle dinero porque no es un edificio público. Punto. Sí, así es. Eso pasaría con ese edificio. Sí, ajá. Exactamente. No podemos meterle ni ventanas, ni chileos, ni nada. Ajá, no, sí, esa parte. Entonces, si la verdad no la llevamos, yo me la llevo ahí en síndicación. Tienes algún lugar, no tienes algo, algo. Siempre tratando de buscarlo. Uy, en un espacio, ven, checan, y luego, luego, Teresita, siempre muy dispuesta, ¿no? Apoyarnos, sí. Y pues sí, ahí andamos, ahí andamos, mira, poco a poco. Poco a poco, ahí va. Y que ha tenido, pues, fue moverse el lugar para el DIFAN. Acá, para lo de la peluradora. Sí, la verdad, que es algo que encontró el mismo. Sí, la verdad, que es algo que encontró el DIFAN. La peluradora es el DIFAN, la peluradora es el DIFAN. Y, o sea, es, son muchísimas las personas que trabajan y lo otro me decía, me decía, oye, que el que va, vas a usar todo, que no sé, es que apenas caben, no. No, pero es que mira, son tantas abogadas, son unas psicólogas, la traja, y todo el día hay gente. Y, pues, a ti te toca ver, no hay donde están sentados, no está la gente afuera, esperan, es, es a la verdad. Y con niños, sí, con niños. Y ahí van situaciones bien deliciosas. Sí, sí. La verdad que sí, y pues como ahí ya está, ya estaba ahí IMPA, y dije, bueno, pues, o sea, las dos van muy de la mano. Y a veces llegan a IMPA y, pues, de IMPA no los pasan o viceversa, ¿no? Entonces, pues, digo, no pasa nada si están unidas ahí por una puerta. Además, tú tienes el poder. Y quedaron ahí muy bien, quedaron las instalaciones, la verdad, muy contentas, todas trabajando. Y luego, pues, se imparten pláticas. Entonces, nos quedó un área donde podemos meter sillas, te pueden impartir las pláticas, o sea, más todo. Todo mucho mejor, no funciona, desde luego. Qué bueno, para eso son las instalaciones. Así es, creo que esto es una parte muy importante, que los lugares de trabajo de las personas deben de estar bien, aunque sea un pedazo chico, pero digno, ¿no? O sea, no que llegues y te deprimas al ver tu escritorio o el lugar. No, 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 está muy bien, muy bien, de verdad. Qué bueno que están, chepeándole. Maestro Javier, Marisa, ¿algo más que desean agregar? No, pues, yo nada más hacer la invitación a la sociedad para que se sume a estos eventos, que como comentamos ahorita, el evento de las conferencias es abierto para que participen. No les va a estorbar la información que se les proporcione ahí. De igual manera, el día jueves, para que vayan y apoyen a los niños con discapacidad en los eventos deportivos, echarles borras, y sobre todo el día viernes, el desfile, se pueden sumar en la misma caravana ahí. Sí. O sea, y si alguien dice, aquí está la música, pues, lo vamos a recibir muy bien. Muy bien. Una tecno banda, una tecno banda, ya saben. Es de la que los casos. Nos va a tener tecno banda, a ver qué onda. A ver, a ver, a ver, a ver qué onda. Van instituciones, van empresas que están siendo incluyentes, van en la marcha, van desfilando, van colaborando, y cada, algo muy bonito es que cada empresa, escuela, institución, agrupación, club, porque también van club, van proyectando una discapacidad o una situación sobre equidad, este, no discriminación. Cada quien lleva un lema, un tema. Y cuando terminemos, en la concha acústica, ya lo dijo Larissa, va a haber un show de talentos, son puras personas, y niñas, niños con alguna discapacidad. Va a estar hermoso, lo recomiendo. De verdad, vale la pena ir a verlos. Y después nos premiaron y nos halagaron con el evento del encendido. La verdad, todos estamos contentos porque, pues, de verdad que le levanta muchísimo. Entonces, estamos avanzando y nada más es porque seamos más inclusivos, realmente. Ya hay varios jóvenes aquí que han salido de CAMP, que están en empresas trabajando. Ahorita que mencionaban al joven con síndrome de Down. Ya hay varias empresas, no las voy a mencionar, pero están trabajando, están trabajando bien, los están recibiendo con mucho respeto. Me marcan, me mandan mensajes. Ya tenemos tanto espacio. Mándame a alguien con eso. Bien, ahí vamos. Así que, porque el trabajo de la inclusión laboral también es otra de las situaciones por las que vamos fuerte, en ese sentido. Pues, me da mucho gusto que se esté haciendo todo esto de parte de las instituciones involucradas. Me da mucho gusto ver en la universidad de ahí. Y, pues, vamos a estarnos que atentos. Sí, 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 sí. Se está formando mucho universidad, que me da mucho gusto en diferentes eventos también con nosotros, ¿no? Y ahí vamos. Ahí vamos. Y que hoy cumple 45 años. Ah, mira, felicidad. Así es. Y lo trajo a tu tío, Federico. Así. ¿Y sabe? Cuando él era rector. Sí, ¿no? Él fue rector de la universidad, don Federico Sotelo. Y lo primero dijo, bueno, pasó uno a hacer una prepa. ¿No había ni prepas así? Entonces, ella se trajo la prepa y después ya con los años, llevó un proceso de 10 años, pero quedó en la universidad. Pero empezó muy bien la universidad aquí, muy fuerte. Y qué bueno que está incluido. Estivo de la risa, ¿eh? No, no, Federico Sotelo. Qué bueno. Uno de los tipos más geniales que ha existido en Cabo. Geniales. Sí, sí, sí. En todo sentió la palabra. Sí. En todo sentió la palabra. Un gran ortopedista. ¿Otopedista? Ortopedista. De los mejores, sin exagerar, en sus tiempos del mundo. De los mejores. Sí, operaba. Ajá. Nada más en México, sino internacional también. Sí, sí, sí. Un tipo genial. Que lo crees son chambas los de Nueva York. No, no. Uy, México digo, porque. Allá la gente se muere de esto. Sí. Y acá, ¿no? Ustedes tienen muy buena. Ah, sí. Pero ese hombre pudo haber hecho millones. De hecho, él, por ejemplo, tenía un día a la semana, no lo conocía, los miembros. Los miembros. Los miembros. Era consulta gratuita. Es consulta gratuita y, o sea, él lo, y operaba. O sea, no nomás la consulta, porque la mayoría que iba a la consulta era porque ocupaba. Y era totalmente gratis. O sea, no, no, no les cobraba. Un día para, para gente humilde. Pues, qué ejemplo. Un gran ejemplo. Porque aquí hay grandes especialistas y que sería muy bueno que también aportaran de esa manera. Era un señor de una estatura. Pues, sí. Profesional. Sí, era de otro nivel. Sí, sí. Era de otro nivel. De verdad. De otro nivel. Pues hacen falta. Y también, Luis, este, aprovechando que estamos aquí, ya tenemos muy cerquita y casi estamos ya en, en, en diciembre, en navidad. El día martes 5 tenemos la, tómate la foto con Santa. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Plaza de Armas, este, como lo hemos venido haciendo y va a ser el día martes 5 a partir de la una de la tarde. Excelente. Entonces, así que ya tenemos los boletos. Si quiere, la gente puede ir comprando sus boletitos ya para asegurar su foto. Ahorita los tenemos ahí en, en oficinas de DIR. Vamos a empezar a poner en, en diferentes partes y, y pues que se acerquen a pedir, pero ya están listos ahí. Así que si quieren. Martes 5. Martes 5 ahí en la plaza y va a estar muy bonito. La semana que es. Ok. Así que andamos con todo, con este, la otra. Y luego ahí vienen las posadas también de Caborca y la cosa. Bien te dijo, se vino reincansable. No, y a veces se va a alcanzar, pero pues no dice nada, no se queja. Me quedo mediano, mira. Pues, muchísimas gracias a Javier, a Marisa y a... No, gracias. Muchas gracias. Gracias a mañana. Y sobre todo, pues vamos a estar más que... Queremos seguir una muy breve pausa y nos vemos a continuando.